Hola a todos, ¿cómo están? Soy Dayara Olmedo, representante de Santo Domingo en este Mies de Ecuador 2020 y en este video les quiero conversar un poco de cómo yo he afrontado esta pandemia COVID-19. Antes que nada, quiero empezar dándolas gracias al Ser Supremo por la salud que aún tenemos y a todas las personas que han perdido sus seres queridos, quiero expresarles mis más sinceras condolencias. Considero que es una situación muy difícil en la que todos nos hemos visto afectados y en la que el miedo se ha hecho presente en todas las clases sociales. Personalmente me he enfocado en mantener la calma para así poder cuidar de mí y también poder cuidar de quienes me rodean, apoyando a diferentes grupos vulnerables, dando la mano sin dar la mano. Además, he continuado con mi preparación y he aportado contenido de calidad a los diferentes medios digitales con el fin de que quien está del otro lado de la pantalla se pueda llenar de algo positivo en medio de esta situación. No me quiero despedir sin antes invitarlos a que nos sigamos cuidando para que así pronto podamos salir de esta. Un abrazo fuerte a todos.